Gracias señores a todos por estar conmigo, gracias por acompañarme y gracias por no dejarme solito. Todavía estamos bajo los efectos de la pelea de anoche de Vaquero Navarrete y Óscar Valdés. Una pelea que como decíamos, parecía después imposible para alguien como Valdés vencer al Vaquero Navarrete. Y es que hoy en la mañana estaba escuchando a varias personas hablando y uno dice ¿Cómo? ¿Cómo vencer a alguien que tira más de mil golpes? ¿Cómo vencer a alguien que tiene un nivel de volumen tan alto, tan alto, que es imposible continuar? Lo peor que puede hacer alguien que no tenga esa capacidad es tratar de emular la acción del que está tirando mil golpes. Sería una trampa mortal. Yo siento que a Vaquero Navarrete lo pueden vencer. Alguien con una capacidad infinitamente mayor técnicamente que Óscar Valdés. O alguien con una capacidad infinitamente similar como quizás un Lomachenko, quizás un Shakur Stevenson. En términos de poder, en términos de golpes de presión, nadie va a superar a Vaquero Navarrete. Nadie puede tirar mil golpes o se pueden tirar, pero no con la efectividad del Vaquero. Por ejemplo, el Chon Cepeda es alguien que tira mil golpes por pelea. Sin problema. Pero Chon Cepeda no tiene la capacidad de precisión del Vaquero Navarrete. Vaquero Navarrete es alguien que, sin duda alguna, el día que enfrente a un Shakur Stevenson va a tener problemas. El día que enfrente a un Haney puede que tenga problemas. Y el día que enfrente a un Gervonta Davis puede que tenga problemas. Pero también él va a ser un problema para cualquiera de ellos. Alguien me decía, Robeisi Ramírez. Robeisi está en 126. Él está en 130. Puede que pase la pelea. Puede que pase la pelea. No es imposible la pelea, ¿eh? Ahora yo no la veo. Pero yo creo que, con el tiempo, Robeisi puede enfrentar al Vaquero Navarrete. ¿Le puede ganar? Es complicado. Yo creo que Robeisi tiene que fijarse primero en el Venado López, que pelea ahora en septiembre. Y si él le gana al Venado López y se convierte en la figura más importante del peso pluma, quizás pueda subir a retar al Vaquero Navarrete. Pero no es una pelea que está por venir. Es más probable, es más probable que el Vaquero enfrente a Sakura Stevenson que a cualquier... O sea, estamos buscando un reto de verdad. Vaquero puede pelear mañana con todos los campeones que hay aquí en esta división. Y yo creo que, de todos los campeones, la pelea que más me gusta a mí es la de Cordina. El que no conozca a Joe Cordina, que busque sus peleas. Y es un buen peleador. Yo creo que esa es una pelea que va a despertar mucho interés. La de Cordina contra Vaquero Navarrete. Pero fuera de eso, fuera de eso, tomando en cuenta que Bonta Davis está en PBC, tomando en cuenta que Haney es agente libre, y tomando en cuenta que Shakur Stevenson está en la misma compañía, en la misma compañía, yo siento que esta pelea, si ellos la quieren hacer, la pueden hacer. La pelea con Lomachenko, si ellos la quieren hacer, también la pueden hacer. Esas son las dos peleas que yo veo desde el punto de vista técnico, porque Shakur no va a tirar mil golpes, porque Lomachenko no va a tirar mil golpes, aunque Lomachenko tira más que Shakur. El mayor reto, Shakur Stevenson. Yo siento que Shakur es un talento especial. Ojo, el Vaquero lo es en su justa medida, y en su forma de hacer el boxeo. Pero yo siento que de todos estos retos, el principal, el que más puede complicar a Vaquero Navarrete, es Shakur Stevenson. Pero habrá que ver. Yo pienso que Vaquero va a hacer una, dos, tres peleas más en este peso, y ya veremos qué pasa con Vaquero Navarrete. Porque yo sí creo que una pelea de Vaquero con Shakur sería de pay-per-view. Esta no fue de pay-per-view, fue muy buena, y qué bueno que no fue de pay-per-view. Pero una pelea de Shakur y Navarrete sería pay-per-view sin duda alguna. Y veremos qué es lo que pasa con él. Lomachenko es muy bueno, pero ya Lomachenko está entrando en una edad que para los pesos chicos es complicada. Yo no digo que Lomachenko no le pueda ganar al Vaquero, pero siento que a la edad de él, y con el tiempo que pasa, Vaquero tendría, me parece a mí, más chance contra Lomachenko que contra Shakur Stevenson. Nadie quiere pelear con Shakur Stevenson. Nadie, ni el propio Lomachenko quiere pelear con Shakur Stevenson. Este es el gran reto. Y lo bueno que tiene esto, lo bueno que tiene esto es que Shakur Stevenson quiere pelear y el Vaquero quiere pelear. El Vaquero no tiene miedo a nadie. A nadie, absolutamente a nadie. Y eso creo que es lo importante, que haya el deseo por parte de los peleadores de dar el máximo. Pero creo que lo que vimos el sábado de una noche fue el punto sobre las sillas para la carrera de Canero, de Canero, del Vaquero Navarrete. Y algo muy negativo para Oscar Valdés. Oscar Valdés, es duro decirlo, es duro decirlo, pero yo siento que Oscar Valdés ya entró en la curva del declive. No es el final. No es el final. Si mueven bien los hilos, si mueven bien, es como hablar de Spence. ¿Se acabó Spence? No, yo no creo que se acabó Spence. Yo creo que Spence es un tremendo peleador que ha chocado con un superior. Y creo que Oscar Valdés es un buen peleador que ha chocado con dos peleadores espectaculares. Shakur Stevenson y Vaquero Navarrete. El consejo siempre, siempre para Oscar Valdés es el tiempo. Tómate tu tiempo. No pienses en boxeo. Vete a tu rancho. Monta caballo. Estate con tu familia. Y no pienses en boxeo. Y en un año tú miras cómo están tus opciones. Y empiezas a boxear. Empiezas a boxear con toda la humildad del mundo. Y quién sabe lo que pueda pasar. Unas vacaciones para un ser común y corriente son importantes. Unas vacaciones para un boxeador que está en un momento complicado como Oscar Valdés puede ser un bálsamo. Puede ser un bálsamo. Pero la pregunta es esta. ¿Qué estilo de boxeo complica más al vaquero? ¿Alguien que tiene mis golpes como él? ¿O alguien que es infinitamente técnico? Yo vuelvo y repito de todas las peleas posibles la que más complicaría al vaquero es Shakur Stevenson. También se haría con Gerbonta pero Gerbonta es otra historia. Otra historia que para qué hablar de eso. ¿Verdad? ¡Gracias!